Esta Navidad, la familia de Canal 2 comparte su alegría, unidad, armonía, esperanza con todos los hogares de Nicaragua. Tiempo para compartir en familia y nosotros como una gran familia queremos desearle una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Gracias a nuestros anunciantes, a los publicistas y a todo el comercio general por preferir Canal 2. Feliz Navidad y próspero año nuevo les desea el Departamento de Programación y Tráfico Internacional. Feliz Navidad a todas las familias en Nicaragua y un próspero año 2013. Lo importante también es compartir estos días en familia. Feliz Navidad, una feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Nochebuena y un exitoso año 2013. Es un abrazo de corazón a corazón y les deseo un feliz año nuevo. Para toda Nicaragua les deseamos felices fiestas. Y el Departamento de Contabilidad de Canal 2 les desea muchos éxitos en el año 2013. Canal 2 les desea una feliz Navidad y que tengan un próspero año 2013. Se cuidan para estar siempre al lado nuestro. De parte de todos los trabajadores de la unidad móvil de Canal 2 les deseamos feliz Navidad. Felices fiestas. Te desea Canal 2.